¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a uno de los sectores más importantes de la comarca, como es el naval y su industria auxiliar, que en las últimas semanas ha sido noticia por diferentes acontecimientos que afectan a los astilleros de la ría de Ferrol. Durante los próximos minutos intentaremos conocer si se está produciendo una recuperación real en este ámbito o la situación poco ha variado respecto a hace algunos años. Analizaremos también el proyecto del dique flotante, sobre el que la Unión Europea se pronunciaba de forma negativa ante la posibilidad de incurrir en una ilegalidad si se llevaba a cabo con ayudas públicas. Y hablaremos asimismo de construcciones en marcha, como la del flotel encargado por la empresa petrolera mexicana Pemex. Y es que hace poco los comités de empresa alertaban de una ralentización en estos trabajos y de que no se estaba produciendo la ocupación laboral prevista inicialmente. Veremos también al futuro para saber cómo de cerca está ese proyecto del buque de acción marítima anunciado desde el gobierno estatal y cuál será la realidad de Navantia Fene tras la ratificación por parte de Bruselas de que en efecto el 31 de diciembre de este año terminará el veto que pesa sobre la construcción naval civil. Y finalmente valoraremos el anuncio de la Junta de Galicia de destinar un aval de 12 millones de euros a la industria auxiliar de este sector. Bueno, para tratar todos estos temas hoy contamos en la mesa con el portavoz del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado. Muy buenas noches, señor Tellado. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña en la mesa hoy la parlamentaria del PSDG, secretaria general de este partido en Ferrol, Beatriz Estallo. Buenas noches, señor Estallo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también tenemos con nosotros esta noche al presidente del Comité de Empresa de Navantia, Fene, Jorge Prieto. Señor Prieto, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, de nuevo. Y a ustedes también, como siempre, les invitamos a que también participen de alguna manera en este debate, aunque un poco más tarde, en la segunda parte, alrededor de las 10 y media, después de una pausa, cuando abriremos las líneas telefónicas para darle esa oportunidad. Y ese teléfono que ya conocen, el 981 36 99 13. Pero vamos a hablar ya de este sector con nuestros invitados. Y hablábamos al principio de esta presentación, de esa recuperación o no del sector naval en la comarca. Vamos a empezar preguntándole al representante del Partido Popular. Señor Tellado, ¿cree que se está recuperando el sector naval en la comarca de Ferrol? Bueno, yo creo que es evidente que el sector naval en la comarca de Ferrol atraviesa una situación francamente difícil y decir lo contrario sería negar la realidad, una situación que desde luego no es nueva, es una situación que venimos viviendo a lo largo de los últimos seis años. Prueba de ello es que desde el año 2008 hasta el año 2012, Navantia Ferrol no conseguía un solo contrato de trabajo para los astilleros de la ría de Ferrol. Por lo tanto, venimos de un periodo de sequía en nuevos contratos y eso marca una situación francamente compleja para el naval de la ría de Ferrol. La crisis del naval no es una crisis nueva. Lo cierto es que es una crisis que arranca ya en la década de los 80 con aquellas mal llamadas reconversiones que nos traen hasta la situación actual. Y que la situación de Navantia en la ría de Ferrol es heredera también de la última reconversión, la del 2005, que supone la destrucción de 1.400 puestos de trabajo directos en los astilleros de la ría de Ferrol y 2.000 en la industria auxiliar. Una reconversión que supone además prorrogar el veto que pesaba sobre la antigua Astano desde el año 2005 hasta finales, hasta el 31 de diciembre de este año 2014 y que supuso además acotar fundamentalmente la actividad de nuestros astilleros al sector militar, ya que esa reconversión nos obligaba a que el 80% de la actividad, el 80% de la facturación del grupo Navantia se dedicase a construcción militar y tan solo un 20% a construcción civil. Y yo creo que de aquellos polvos vinieron estos lodos y aquella reconversión apostando por la industria militar a las puertas de una crisis que recortó el gasto militar en muchísimos países, bueno, pues provocó la situación en la que estamos. Desde luego la situación del naval es francamente preocupante, se ha producido destrucción de muchísimo empleo en la industria auxiliar, afortunadamente hemos conseguido que no se tocase al empleo en la plantilla principal y desde luego la situación es francamente compleja por la carencia de carga de trabajo. Sin embargo, tenemos que decir que en el último año esa situación ha ido cambiando a mejor y prueba de ello es que se han materializado cuatro contratos que suponen una inversión de 400 millones de euros y que suponen carga de trabajo, dos millones y medio de horas de carga de trabajo. Estamos hablando del flotel que Navantia construye para Pemex, estamos hablando del buque de acción marítima encargado por la Armada Española, un buque hay que decirlo que la Armada encarga para Ferrol y que desde el año 2008 la Armada Española no encargaba un solo barco a nuestros astilleros, por lo tanto supone un hito. Me refiero también al precontrato de ingeniería y equipamiento del LHD para Turquía y me refiero también a los trabajos de transformación del Monforte de Lemos. 400 millones de euros, cuatro contratos, 2,5 millones de horas de carga de trabajo, pero siendo realistas lo que hay que decir es que eso es insuficiente, esa carga de trabajo no es suficiente para dar ocupación ni a la plantilla principal y mucho menos a la industria auxiliar. Que estamos en una situación francamente difícil, sin lugar a dudas. Que hay que ser exigentes con la dirección de Navantia y que hay que ser exigentes con la Junta de Galicia para que sigan trabajando en favor y para conseguir más carga de trabajo para nuestros astilleros, sin lugar a dudas. Medio minuto. Yo creo que la apuesta tiene que ser clara, tenemos que apostar por el civil, tenemos que apostar por lo militar y que desde luego tenemos una oportunidad encima de la mesa que es el fin del veto que pesa sobre el antiguo Astano y que finalizará el 31 de diciembre de 2014. Ese fin del veto nos tiene que permitir reabrir un astillero que sin lugar a dudas tiene un gran potencial y para reabrir un astillero lo que nos hace falta en primer lugar es carga de trabajo. Y por eso nosotros vamos a mantener desde el Partido Popular de Ferrol esa exigencia para que Navantia intensifique la acción comercial. Muchas gracias. Bueno, señora Lasestayo, ¿se está recuperando el naval en la comarca? Bueno, creo que cualquiera que nos esté escuchando sabe que no se está recuperando, sino que estamos en una situación dramática. Más de 4.000 despedidos en dos años de los que todos o todas, creo, a veces en esta mesa no lo parece, tenemos familiares, amigos, vecinos, etcétera, que han perdido sus puestos de trabajo. En parte estoy sorprendida por el relato del señor Tellado que cambió un poco en la televisión de Ferrol de nuestra ciudad y me alegro respecto al Parlamento Gallego donde, bueno, pues allí relata a los parlamentarios de toda Galicia que en Ferrol las cosas van maravillosamente bien y los trabajadores están encantados con el Partido Popular. Me alegro que estemos de acuerdo en que la situación está francamente mal. Se olvida en el relato de la reconversión, es la de Aznar, por la que algunos tenemos incluso familiares en casa, pero yo creo que el pasado, desde luego yo no me voy a remontar al pasado. Es evidente que en Ferrol en los años 80, mientras algunos estábamos todavía en el colegio, hubo una reconversión y lo que supongo que quieren los ciudadanos y los trabajadores y nuestra comarca es que aportemos soluciones para el naval. Y lo cierto es que de las soluciones que se esperaban en el gobierno actual no existe ninguna. El señor Feijó, y consta en el diario de sesiones, y ofrezco a cualquier oyente que lo lea en el diario de sesiones, si no yo misma se lo acerco, el señor Feijó prometía que se construirían en la ría de Ferrol, eso sí era campaña electoral, quimiqueros, remolcadores, gaseros, ni remolcadores, ni quimiqueros, ni gaseros, mentira. Efectivamente, Feijó decía en esta ciudad, que lleva gobernando cinco años, que la herencia dura mucho, los herederos nefastos, decía Feijó, yo soy el garante del dique flotante, además le salió un bonito pareado. Esto lo decía en campaña autonómica. Después de la campaña autonómica, dijo que era necesario que llegara Rajoy y a Moncloa para construir el dique flotante. Bueno, lo cierto es que el dique flotante no se construye, ya nadie se constituye en garante. Nosotros creemos que el dique flotante es, sin duda, una de las soluciones, una de las soluciones para el presente inmediato y para el futuro de Navantia. Obviamente, existen numerosas, bueno, como Ferrolana, como diputada de Ferrol, llevé cientos y cientos de iniciativas al Parlamento, vetadas por el Partido Popular. Y cientos de iniciativas también ofrezco a cualquier ciudadano el resultado de las actas, de las votaciones en el Parlamento gallego, llevando lo que demandaban los trabajadores de los astilleros y de las auxiliares. Efectivamente, en el sector auxiliar, de las 110 auxiliares que había, si no me equivoco, hace dos años dentro de la factoría, están trabajando cuatro. De 110, cuatro. Creo que todos y todas conocemos las empresas auxiliares que se han desmantelado, por desgracia, en esta comarca durante los dos últimos años. Por cierto, yo no voy a arrestar, nunca me escapo de las responsabilidades del partido, que sea en este caso del mío, de Zapatero, se le olvidó que el mayor contrato de la historia de la democracia es de José Luis Rodríguez Zapatero, 1.750 millones de euros. Resulta un poco paradójico que, bueno, pues que 400 millones, como dice el señor Tellado, por cierto, algunos deberían de estar, el flotel ya se prometió cinco veces y todavía está ralentizado cinco veces oficialmente, extraoficialmente, muchos más, y eran, lo veíamos en el anuncio de la campaña electoral. Pero lo cierto es que todavía la herencia que recibieron era el Adelaide, que lo vimos partir entre lágrimas, que era todavía fruto de esa herencia del Zapatero. Lo real es que hay que poner soluciones encima de la mesa. Y ahí ya termino, acción comercial, dique flotante, más transparencia en la gestión, más descentralización, que efectivamente eso lo hemos conseguido por diferentes iniciativas de los grupos de la oposición, y toda una serie de medidas que hemos puesto encima de la mesa, haciéndonos eco, por cierto, de lo que nos pedían trabajadores y auxiliares, y el PP nos ha votado una y otra vez en contra. Muchas gracias. Y ahora sí preguntamos al representante de los trabajadores sobre esa recuperación. Señor Prieto, ¿se ve o no se ve? Desde fuera es posible que la apreciación sea otra. En el interno de las fábricas no podemos valorar ni siquiera situar que se atisbe la recuperación a corto plazo. ¿Y por qué digo esto? Es decir, cualquier ciudadano entenderá con claridad y no vamos a entrar desde los comités, desde los sindicatos, no vamos a entrar en una batalla dialéctica, de herencias, de quién hizo más o quién hizo menos. Aquí, los dos compañeros que formaban parte de esta mesa tuvieron responsabilidades de gobierno, y digo responsabilidades de gobierno desde la sigla que representan, en diferentes etapas. Cometeríamos un error y cometemos un error si no partimos del porqué de cada proceso. Y no se trata de echarle flores a unos y dinamitar a los otros. Aquí hay una etapa importante de gobierno en el primer proceso de reconversión. La etapa del gobierno es hoy donde se produjo una reducción al 50% prácticamente de FENEM. Es decir, fue el inicio de lo que hoy somos. Pero es verdad que hay una etapa intermedia de 10 años del Partido Popular que parece que tenemos que pasarla desapercibida. Y hay una etapa posterior donde no se hizo nada, absolutamente nada. Se hizo algo grave. Es decir, acumular deuda en ayudas no legítimas o no legales que la Unión Europea luego provoca y de hecho en la última etapa del Partido Popular es cuando nace Izar. Desaparece Astano, la Esbazán, nace Izar con el intento de dar solución precisamente a aquella deuda que Europa reclamaba. Y luego nos vemos en meses, en muy poquitos meses porque al fin y al cabo nosotros nacemos en el año 2001. Y el Partido Popular deja de gobernar en el año 2003-2004, en marzo del 2004 creo. Y por lo tanto a partir de ahí ya los sindicatos estábamos muy apretados y nos vimos abocados a tener que negociar a la baja y tengo que decirlo así y muy condicionados por Europa por un gobierno recién salido de las urnas. Y por lo tanto ahí, como hablaremos luego de otros asuntos relacionados, no me voy a extender. Por lo tanto, desde los comités de empresa desde los sindicatos y ante la cuestión del naval por lo que significa en la comarca de Cerrol que ya saben más los ciudadanos que nosotros mismos de sus consecuencias. No hay más que salir a la calle más de 600 comercios cerrados miles de personas en el paro la ciudad gallega con una tasa de paro mayor que nadie de desempleo, etc. Por lo tanto, es decir pediríamos que en el ámbito político que los sindicatos empezamos a estar cansados que los trabajadores empezamos a estar cansados de bla, bla o sea, de discurso incluso el nuestro porque no tenemos la capacidad la capacidad, perdón de aportar la respuesta la respuesta está en el ámbito político y al ámbito político lo que responde dar soluciones no hacer anuncios no generar falsas expectativas y recuerdo en esta mesa como hice en otras muchas llevamos en la calle movilizándonos desde el año 2000 finales del 2010-2011 va para el cuarto año vamos para el sexto proceso electoral municipales en mayo del año que viene y general si todo transcurre con normalidad a finales de año por lo tanto medio minuto por lo tanto y termino la ciudadanía de Ferrol los trabajadores de los astilleros particularmente los defene ante la falta de información ante la confusión de noticias ante decisiones en parlamentos que no sabemos o no entendemos no llegamos a entender que es lo prioritario ahora si formar parte de un consejo de administración sin más o sea eso tiene que ser ampliado desde el punto de vista informativo y a los trabajadores que significa todo esto en una navantia en una navantia que aunque no está previsto en el debate desde el 25 de julio en pleno periodo vacacional no se ubicaron en el ámbito de defensa también sin explicar por lo tanto aquí hay cuestiones de las que habrá que hablar para ya muy breve pero tendremos que hablar todos sindicatos representación de los trabajadores y políticos con absoluta claridad con menos anuncio con menos ímpetu combativa de combate electoral y con respuestas concretas pues concreción perdón es lo que queremos ahora y por ir tocando varios temas que ya se han tocado muchos respecto a sector naval les voy a empezar preguntando a nuestros invitados por ese dique flotante después de la respuesta negativa de la Unión Europea señor Tellado si a mí me gustaría contestar previamente una serie de cuestiones que se han planteado encima de la mesa decía Jorge que las soluciones están en el ámbito político estará en el ámbito político porque es una empresa Navantia es una empresa pública pero es una empresa y como es una empresa tiene que competir en el mercado y desde luego a mí me gustaría escuchar a los sindicatos estar preocupados por la competitividad de Navantia que es una palabra que en muchas ocasiones no os escucho os escucho estar más preocupados por las elecciones municipales por cuando son y por los procesos electorales que por la competitividad de una empresa Navantia es pública pero es una empresa y las empresas públicas tienen también como las privadas la obligación de ser competitivas y de ser rentables porque si no no habrá futuro y el tema la cuestión no es darle solo garantía de futuro a los trabajadores actuales la cuestión es también darle garantía de futuro a los jóvenes de Ferrol que también quieren trabajar en el astillero no solo dar futuro a los que hoy trabajan en los astilleros que parece que muchas veces esa era la prioridad y dando prejubilaciones resolvíamos todos los problemas y lo que hemos hecho es destruir empleo consecutivamente la ría de Ferrol con distintas reconversiones y a mí eso me preocupa por lo tanto la solución está en el ámbito político claro que sí yo no escapo a ninguna responsabilidad sin lugar a dudas pero la solución también está en el ámbito sindical y en el ámbito empresarial y en entender que Navantia es una empresa que tiene que competir en los mercados internacionales yo no he negado nunca la realidad de la comarca de Ferrol soy muy consciente vivo aquí tengo familiares que trabajan en el sector naval en Navantia conozco perfectamente la realidad de mi ciudad y por lo tanto sé claro dónde estamos sé que el gobierno anterior dejó cero contratos desde el año 2008 hasta el año 2011 y sé que este gobierno ha conseguido cuatro contratos en la situación actual sé que el partido socialista cerró Astano y sé que va a ser el partido popular quien lo reabra y lo reabre no porque haya conseguido adelantar el fin del veto que no ha sido posible lo reabrirá si es capaz de conseguir carga de trabajo para el antiguo Astano que creo que es la prioridad de todos en este momento sobre el dique flotante yo lo que tengo que decirles que sobre el dique flotante quien dijo no al dique flotante fue el gobierno socialista anterior y la vicepresidenta del gobierno Elena Salgado sin consultar con nadie sin ir a Europa dijo el dique flotante no se puede hacer porque serían ayudas ilegales y no lo digo yo esas declaraciones están recogidas en el diario de sesiones del congreso de los diputados ante una interpelación del señor Jorquera una interpelación que planteaba el partido socialista por lo tanto el no al dique flotante lo dio cuando gobernaba el partido socialista y ahora quien ha dado el no al dique flotante no ha sido el partido popular no ha sido la asunta de Galicia y no ha sido el gobierno de España ha sido el comisario europeo de la competencia que además es socialista por lo tanto yo creo que deberíamos ser un poco serios y ser rigurosos respetando a esa gente que está pasándolo mal que ha perdido su empleo y que son a los que debemos dirigirnos nosotros claro que vamos a votar en contra en el parlamento de iniciativas demagógicas que le dice a la asunta haga el dique flotante y empiécelo en tres meses es que la asunta no puede hacer el dique flotante y empezarlo en tres meses le corresponde hacerlo a Navantia y para que Navantia pueda hacerlo es necesario hacer la consulta a la comisión europea de la competencia y que la comisión europea de la competencia así lo autorice y eso es lo que ha dicho el comisario europeo de la competencia ni más ni menos pero de momento lo que ha dicho es que si se hace con fondos públicos podrían ser considerados ayudas ilegales de Estado y desde luego nosotros no vamos a estar dispuestos a asumir un riesgo que se asumió en otra etapa como bien recordaba Jorge y creo que ha sido así y por lo tanto creo que sería un error hacer el dique flotante contra la voluntad de la Unión Europea desde luego el gobierno del Partido Popular y no gracias al PP gracias a la presión de los sindicatos gracias a la presión de todos los alcaldes de la comarca de todo signo político gracias a la presión de la ciudadanía que salía a la calle entre todos conseguimos presionar a la dirección de Navantia para que habría según proceso de consulta si se creó una comisión para elaborar un dictamen técnico una comisión económica una comisión jurídica y todas ellas determinaron que el dique flotante primero era viable que era lo que se defendía desde Ferrol y en segundo lugar que habría que consultar Europa y ha sido el comisario europeo de la competencia un socialista quien dijo que no se podía hacer eso sí yo creo que tenemos que seguir peleando por el proyecto señora Sestay bueno la verdad es que parece un programa de barrio Sésamo con todos los respetos y el público que nos está atendiendo tiene la inteligencia suficiente señor Tellado para no caer en su demagogia mire por cierto las ayudas ilegales que siempre se salta al gobierno eran de señor Aznar pero yo ni siquiera voy a entrar en esto mire señor Aznar creo que era presidente del PP me da a mí que Aznar a lo mejor me equivoco era presidente del PP mire lo cierto es que el dique flotante es una infraestructura en la que Elena Salgado dijo que precisamente fue la ministra que consiguió que se considerara infraestructura ampliación de infraestructura y no efectivamente ayuda estatal y además nos vamos a olvidar incluso de que fue ella quien lo consiguió entramos en la historia del dique flotante ustedes el dique flotante es una infraestructura absolutamente necesaria usted no lo considera sin el parlamento gallego por cierto nunca se le pidió nunca se le pidió me gustaría poder hablar nunca se le pidió a la Junta que lo construyera usted miente nunca y reto a que traiga aquí iniciativas que se le pidiera a la Junta se insta a la Junta a pedir la colaboración con el Estado para construir el dique flotante señor señor Tellado por cierto ustedes han votado a favor y en contra y también a cualquier ciudadano que me esté escuchando le invito a ver el diario de sesiones donde se votó a favor y donde se votó en contra se va a abrir el canal de Panamá lo cual abre unos tráficos importantísimos de buques de determinado calado que van a entrar exclusivamente por Galicia ni siquiera hay que competir con otros puntos del Estado como ustedes dicen en otros sitios y por lo tanto es evidente además en el informe anual que acaba de publicar Navantia dicen que tienen ciertos beneficios en el área de reparaciones pues que mejor que apostar por ese dique flotante bien pues el dique flotante primero infraestructura no es necesario consulta a Europa señor Tellado que hacen ustedes primero el señor Feijó si el señor Feijó creía que era necesario consultar a Europa ¿por qué vienen elecciones a decir yo soy el garante del dique flotante? si el señor Feijó considera que no puede hacer nada por el dique flotante ¿por qué lo promete en campaña electoral? por lo tanto o el señor Feijó no cree que la solución estuviera en Europa o mentía en campaña electoral no cabe otra solución no es necesario porque es una ampliación de una infraestructura y léase usted lo que se consideran ayudas de Estado y lo que se consideran ampliación de infraestructuras ustedes anunciaron mil veces que ya se había enviado la consulta a Europa también insisto y ofrezco a cualquier ciudadano ofrezco toda esta información detallada y documentada en el parlamento gallego diciendo que ya se había enviado en el congreso que ya se había enviado era falso no se había enviado ni un solo proyecto por cierto somos cientos de personas los que acudíamos de testigos atónitos en campaña electoral como el anterior consellero el consellero Guerra del gobierno paseaba una carpetita que decía este es el proyecto del dique flotante y el otro día le leía toda la meroteca en el parlamento gallego se la leía literalmente de lo que los miembros del gobierno decían en campaña electoral de aquella si se podía construir el dique flotante de aquella era el garante feijo ah pero pasó la campaña y ahora hay que buscar excusas y por lo tanto ustedes lo que hacen es buscar en vez de presentar un proyecto primero no es necesario consulta a Europa ustedes quieren fondos europeos ¿por qué devolvieron 1500 millones de euros de fondos estructurales? lo que había que hacer era aplicar los fondos estructurales a un sector estratégico no consideran sector estratégico el naval puesto que los fondos estructurales destinados a fondos estratégicos de regiones es evidente que entran el dique flotante tercer lugar ustedes han colocado la pelota en Europa dígame señor Tellado ¿por qué no presentaron ustedes un proyecto? ¿por qué no se acogen a la excepción del artículo 107 como hemos indicado los socialistas y como hemos trabajado porque aquí se viene no solo a hablar se viene a trabajar hay una excepción al artículo 107 del tratado de la Unión Europea para aquellas regiones y para aquellas localidades donde exista especial bueno donde concurren unos determinados requisitos los requisitos es el subempleo la Unión Europea califica el subempleo zonas superiores al 21% Ferrol tiene superior al 30% además se valoran a mayores como se han valorado en otros países otros países que tienen más intención política de defender a sus ciudadanos otras concurrencias como pérdida demográfica en Ferrol se pierden más de mil personas de mil habitantes durante cada año o en el que exista una tendencia al monocultivo se dan todos y cada uno de los requisitos para incluso excepcionarnos del artículo 107 del tratado de la Unión Europea ustedes prefieren en el bla bla y prefieren ustedes señor Tellado seguir viviendo de las herencias pues lo que quiere la gente es trabajo no quiere esas herencias que tan mal saben gestionar yo iniciaba con que no era tanto un debate y hacer aquí de un cuadrilátero por lo tanto sigo sin escuchar ninguna respuesta voy a responder primero a algo competitividad empresa pública que parece que reivindicamos solo nuestro trabajo solo recordar no es que lo interpretara es que lo has dicho es decir una cosa es interpretar y otra cosa es decirlo entonces como yo vengo a hablar del naval pero voy a dejar claro que y no es a lo que vengo aquí hoy se firmó recientemente un convenio incremento de jornada recortes recorte salarial no incremento salarial desde el 2009 y no salimos a la calle ni un minuto a hablar de nuestro convenio y nuestra situación salimos a pelear por los puestos de trabajo por mantener la actividad en los centros y tratando de mantener el empleo en la industria auxiliar que ya en el año 2011 se destruía y en el 2012 a cientos etcétera etcétera por lo tanto que no se ponga en duda o no se mezclen arroz y alubias es decir aquí venimos a lo que venimos y cuando el debate sea otro hablamos la reforma laboral no la hicimos nosotros la hizo el partido popular por lo tanto las consecuencias están ahí no han generado empleo el paro aumenta etcétera etcétera por lo tanto es decir aquí culpas las justas cada uno tiene las suyas cuando digo que es en el ámbito político donde hay que resolver es que es desde el ámbito político donde se adquirió compromiso con esta comarca y esto tiene nombres y apellidos tiene nombres y apellidos el PSOE y tiene nombres y apellidos el partido popular recuerdo un año 2011 muy movido hasta que sale a la luz el proyecto de mano de guerra previo a las elecciones generales en donde se estaba peleando a ver quién era más padre o madre de aquel proyecto cuando es una idea defendida por los sindicatos en la ría como una necesidad en reparaciones y desde hace hablábamos desde hace muchos años de la cubrición del dique etcétera etcétera pero aparece este proyecto para entrar en un mercado y para no perder aquello que ya teníamos un área de reparaciones que estaba dando beneficios y que tenía que seguir dándulos y no desaparecer de un mercado determinado como ya se habló de lo que significa reparaciones en Navantia hoy mismo lo refleja un medio refleja una parte de las cuentas de Navantia en donde se sitúan los beneficios que aporta reparaciones es decir es un área diríamos la única área que está aportando ocupación y y dineros a las arcas de Navantia por lo tanto di que sí di que no di que sí venimos diciendo desde hace aproximadamente cuatro años pero no sólo sí porque sí es que es necesario ya explicamos por activa y por pasiva por qué lo necesitamos para no para para poder actuar en un mercado emergente para poder seguir actuando en los gaseros de nueva generación para seguir creciendo aportando recursos a esta comarca y decimos sí al dique y exigimos que se haga el dique porque es un compromiso de la Junta de Galicia no podemos cuando nos interesa decir Navantia es pública no tenemos competencias Navantia es pública queremos intervenir en el consejo de administración medio minuto es decir no la podemos liar tanto los ciudadanos con enunciados más cortos si son concreciones por lo tanto no puedo decir aquí si al dique en Madrid no al dique justificar que Almunia a ver lo que dice Almunia es no me hicisteis la pregunta y no voy a justificar a Almunia es el comisario de la Unión Europea que responde a un gobierno en la Unión Europea conformado también por los populares hombre si Almunia hace lo que le da la gana mal va a Europa no no y termino y termino el comisario que dice no el dique es el mismo comisario que levanta el veto y también es criticado es decir dejémonos de largar la pelota dejémonos de largar la pelota de unos a otros dejémonos de acusarnos planteemos respuestas solución a la ciudadanía de Ferroterra a los trabajadores desempleados y a los trabajadores que todavía afortunadamente estamos en los astilleros por lo tanto beneficios compromiso exigencia y no vamos a cejar en general seguiremos hablando de Naval pero en unos segundos porque vamos a hacer una pequeña pausa nos tomamos un respiro y seguimos hablando de más proyectos como por ejemplo ese flotel o próximos engargos que podrían venir al sector Naval volvemos en unos segundos a los